Emocionate, participa de la vida Aplande algo nuevo cada día Entrégate a tu quehacer Emocionate, hay mucho que lo merece Hay gente que lo merece Hay mucho amor que no ves Hay mucho más de lo que crees Y abre los ojos cuando salgas Mira la vida que te rodea Confórmate con lo que tienes Hay mucha gente feliz que no tiene y sigue Aprende a ver otras cosas No, todo es color de rosa Aprende que hay otros seres Que han perdido sus enseres Ayuda a alguien si puedes Verás que cuando se quiere Lo difícil se hace fácil Y lo fácil se hace bello Con mucho más lo es yo Y abre los ojos cuando salgas Mira lo que te rodea Confórmate con lo que tienes Hay mucha gente feliz que no tiene Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen Y siguen y abre los ojos cuando salgas, mira la vida que te rodea, confórmate con lo que tienes, hay mucha gente feliz que no tiene y sigue, aprende a ver otras cosas, no todo es color de rosas, aprende que hay otros seres, que han perdido sus enseres, ayuda a alguien si puedes, verás que cuando se quiere, lo difícil se hace fácil, y lo fácil se hace bello, mucho más bello, y abre los ojos cuando salgas, mira lo que te rodea, confórmate con lo que tienes, hay mucha gente feliz que no tiene y sigue, y sigue, y sigue.